¿Saben? Bueno, Mediodía con Amor... Es un tema... ¿Sí o no? Sí. Bueno, es un tema que habla sobre un programa de televisión que ahora ya no se puede dar porque cuesta más de 3.000 palos por mes la comida. Entonces, como cubre el cupo de Máximo, se suspendió ese programa, que se conocía gente impresionante, temas muy, muy lindos sobre la hemorroide en Sudáfrica. Bueno, con respecto a ese programa, yo le dediqué esta canción. Mediodías con Amor Mediodías en la televisión Mediodías de amistad La mentira y la verdad Sos realmente encantadora Sos realmente encantadora Seguí siendo así Tan encantadora Mediodías con Amor Mediodías en la televisión Bueno, el mantel es de oro puro Y la vajilla es de cartón No ensucien las servilletas Que después las lavo yo Mediodías con Amor Mediodías en la televisión Mediodías de amistad La mentira y la mentira La mentira y la verdad No me enfoquen las arrugas Ni las varices Ni las varices, por Dios Ni las varices, por Dios Que la gente nunca advierda Cuántos años tengo yo Mediodías con Amor Mediodías en la televisión Bueno, hoy tenemos en la mesa A un modelo y a un doctor Y a un humilde basurero Con su pintores color Mediodías generosos El modelo es sospechoso Mira al basurero mucho Para mí que es medio Vamos a un corte Mediodías con Amor Cuanto más raro mejor Pero como comió usted ingeniero En su casa que le dan Perdone que lo interrumpa Premio Nobel de la Paz Los zapatos son de Francia Y el corpiño es de Japón El vestido es de Rumania Pero lo nuestro es mejor Mediodías de Humildad La mentira y la verdad No me enfoquen las arrugas Ni las varices, por Dios Que la gente nunca advierda Cuántos años tengo yo Mediodías con Amor Mediodías en la televisión Mediodías de Amistad La mentira y la verdad Muchas gracias Gracias por ver el video